Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. En esta ocasión un nuevo video para PlayStation 3. Hoy voy a mostrarles un método a todos ustedes para tener en su PlayStation 3 como fondo de pantalla, como fondo de escritorio o como un background, videos en movimiento. Lo que sí, una pequeña recomendación, solo tienen que tener la última versión de OneManMod, porque no lo he probado con otras versiones. Y obviamente hay que activar Gen. Esto es muy simple, mediante una combinación de botones que hay que apretar. Solo hay que copiar los archivos de video. Pueden ser videos cortos, videos largos, videos de lo que ustedes crean necesario tener ahí en sus consolas. Yo tengo copiado en mi consola algunos videos en resolución 1920x1080, pero es recomendable que sean de 1080x720 o de 720x480, porque si no las consolas se les puede tildar. Yo probé con varios de alta definición y sinceramente la consola se queda pegada después de unos segundos. Pero si lo hacen con videos de baja resolución, que se vean bien, porque se pueden ver bien, no van a tener ningún tipo de problemas. Una vez que nos copiamos los videos que nosotros querramos poner de fondo, venimos aquí, los reproducimos y presionamos L2, R3 y L3 al mismo tiempo. A ver si me sale la primera. Ahí está. Como ustedes están viendo, queda como un tema dinámico. Puede tener sonido o no. En este caso no tiene sonido, así que eso a mí en este momento no me da igual. Solo era para mostrarles cómo debían hacerlo. Con la combinación de botones L2, R3 y L3. Mientras el video se está reproduciendo, lo que ustedes tienen que hacer es presionar esos tres botones. Y es una función de Webman Mod que está muy, muy linda. Como les dije, recuerden, no pongan videos en 4K, no pongan videos en Full HD, porque la consola se les puede quedar pegada. Fíjense que con videos como este, que se ve muy bien, este video tiene una resolución de 1080 x 720 y también he probado con 720 x 480, que se ven fantásticos. Chicos y chicas, una función de Webman Mod que ustedes pueden tener en sus consolas, un tema dinámico directamente sin fabricarlo, sin nada, lo pueden tener de esta manera. Pueden modificarlo de esta manera. Obviamente cuando apaguen sus consolas o reinicien sus consolas, van a tener que volver a poner cualquiera de los videos que ustedes quieran tener. Un pequeño consejo, un pequeño tips para poner estos backgrounds ahí, para el movimiento. Y bueno, espero les guste el video. Como siempre les digo, los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like y a activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos que esté subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta pronto. 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 Gracias por ver el video.